Con letreros de no tirar basura y con una guardia de la policía municipal es como se encuentran algunas zonas donde antes se ubicaban contenedores de basura. En el punto ubicado cerca del mercado de la colonia Progreso se observa limpio, los ciudadanos consideran que debe de ser permanente. En este punto la aglomeración de basura era notoria. Así debería estar todo el tiempo. Es importante que esté un camión aquí para que nosotros vengamos y pongamos la basura en el camión y ya no se haga el cerro de basura que se hace aquí. En este sitio, de acuerdo al guardia que se ubica en la zona, la indicación es colocar la basura en el colector que se encuentra en el lugar, de lo contrario, en el camión recolector. El punto de basura ubicado afuera de la unidad deportiva Vicente Suárez desapareció. En este sitio está prohibido arrojar basura. El guardia del lugar aseguró que la indicación es enviar a la ciudadanía a puntos de recolección activos donde el camión recolector pasa por los desechos. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.